La fama de Picasso se extiende por Europa, especialmente a Alemania y Estados Unidos, pero su relación con Fernández se va deteriorando hasta que en 1912 llega la ruptura definitiva. En la primavera de 1912, Pablo y Marcel Humbert, su nueva compañera, a la que él llama Eva, se trasladan a vivir a la pequeña localidad de Sorgues-sur-Huvas, al sur de Francia, donde suelen reunirse con Braque y su esposa Marcel Lapré, que viven en las cercanías. Pasado el verano, Pablo y Eva vuelven a París y se instalan en una casa de Montparnasse, rodeada de elegantes cafés como Le Domme y La Coupole. Esta feliz época que atraviesa Pablo se verá truncada bruscamente por el estallido de la Primera Guerra Mundial en julio de 1914. Boyard y Canweiler cierran sus galerías. Braque y muchos de sus queridos amigos son llamados a filas. Su amadísima Eva muere de tuberculosis y Pablo permanece en París sumido en una profunda soledad. Hacia finales de 1917, Jan Cocteau persuade a Pablo de ir a Roma para trazar y componer las decoraciones y los trajes del ballet Parade, con música de Eric Satie, que allí va a montar Sergei de Aguilev. Durante su estancia en Roma, Pablo se enamora de Olga Coclova, una de las bailarinas de la compañía de Di Aguilev, y para poder estar con ella sigue a los valles rusos a Madrid y a Barcelona. El 12 de julio de 1918, Olga y Pablo se casan en París y se van a vivir a una espaciosa casa de dos pisos en la Rue de la Bautier, donde llevan un fastuoso tren de vida, codeándose con la alta sociedad parisina. Su círculo de amistades es asombroso. Max Jacob, George Braque, Ambroise Boyard, Juan Gris, Guillaume Apollinaire... Pablo habita un ecosistema artístico e intelectual incomparable. Tras la muerte de Apollinaire, víctima de la pandemia de gripe de 1918, profundamente afectado, Pablo se dedica durante dos años a la escenografía. A principios de 1921, nace su hijo Paulo. Feliz acontecimiento que le hace regular el ritmo de su producción artística, e incluso tomar vacaciones estivales en localidades como Dinard y Cap d'Antibes. Entre tanto, Pablo ha alcanzado una posición económica desahogada. Se ha comprado un coche, una casa nueva y alterna con la mejor sociedad parisina. Se permite el lujo de tener criados. Chófer y los antes anárquicos encuentros de artistas se convierten en elegantes recepciones. A mediados de los años 20, su popularidad es tan grande que parece desbordar al artista. Pero su matrimonio con Olga empieza a hacerle sentir que está en una cárcel. Olga es una mujer apegada a los convencionalismos y a las apariencias superficiales, que está encantada en su papel de esposa del príncipe de la pintura, cuyo carácter autoritario choca cada vez más con el sentido de independencia y de libertad del artista. A pesar de esto, Picasso hace numerosos experimentos. Pone un taller de escultura en Boisgelup e intenta así salvar su individualidad y su independencia. Cerca de los almacenes Lafayette, a principios de 1927, Pablo conoce a la joven de 17 años, Marie-Thérèse Walter, e impresionado por su belleza, le dirige unas palabras. Señorita, usted tiene una cara interesante. Quiero pintarla. Soy Picasso. A continuación, inicia con ella una relación sentimental y le alquila un apartamento muy cerca de la casa en la que vive con Olga y Paulo. Esta etapa da lugar a una serie de retratos pintados durante sus estancias estivales en la localidad bretona de Dinard, entre 1928 y 1930, en los que Marie-Thérèse es su nueva modelo. La crisis económica mundial, llamada Gran Depresión, derivada de la caída de la bolsa en el conocido crack de Nueva York de 1929, apenas afecta a las ganancias económicas de Pablo. De hecho, ha acumulado tal riqueza que le permite adquirir, a principios de 1930, el castillo dieciochesco de Boisgelup, a unos 70 kilómetros de París. De este gran edificio, que cuenta con 20 habitaciones, capilla gótica y palomar redondo, el lugar favorito de Pablo son las caballerizas, una serie de edificios que adapta para estudios donde realizar grabados y esculturas, en los cuales se sumerge para no sentirse agobiado por las constantes peleas con Olga. Después de efectuar una exposición retrospectiva en París, en octubre de 1932, en la galería George Petit, donde muestra numerosas obras de arte que representan retratos desnudos de Marie-Thérèse, revelando la naturaleza de su relación con ella, Pablo hace un viaje a España. En junio de 1935, habiendo llegado la situación al límite, Olga abandona a Pablo, llevándose consigo al pequeño Pablo, e inicia los trámites de la separación legal, aunque nunca le concederá el divorcio. De nuevo, es un periodo difícil para Pablo. Según sus propias palabras, es el peor periodo de su vida, en el que contará con la compañía de su amigo de juventud, Jaime Sabartes, que llega a París y que permanecerá toda su vida como secretario suyo. Además, tiene lugar el nacimiento de su primera hija, Concepción, llamada así por la hermana fallecida del artista, pero a la que llaman maya, conocida de su unión con Marie-Thérèse. El 17 de julio de 1936, estalla la Guerra Civil Española. Profundamente conmocionado, Pablo se declara a favor del gobierno republicano y contra el general Francisco Franco. Además, es nombrado director del Museo del Prado. En agosto, se encuentra en Muguinz, cerca de Cannes, donde en el café de Magot, conoce a la fotógrafa francesa Dora Mar, que se convierte en su nueva compañera. En enero de 1937, el Frente Popular pide a Picasso la realización de una obra para el pabellón español de la Exposición Universal de París, prevista para julio. El artista acepta el encargo y comienza a diseñar una obra en la que muestra el momento en que un pintor retrata a una modelo en su estudio. El 26 de abril de 1937, un ataque aéreo llevado a cabo por la Legión Cóndor e integrada por bombarderos alemanes, destruye por completo la ciudad vasca de Guernica. En cuanto la noticia llega a París, Pablo cambia inmediatamente su idea inicial. En su estudio de la Guy de Grands-Ajustins, que ocupa los dos pisos superiores de un edificio del siglo XVII y que dispone de amplias salas con grandes ventanales, y después de realizar 45 dibujos preliminares y seis versiones del tema, Picasso crea el cuadro más famoso del siglo XX, que se convertirá en todo un alegato contra la locura de cualquier guerra. Con su cámara fotográfica, Dora documenta cada una de las fases en las que Picasso dibuja, corrige, pinta, borra, cambia los protagonistas o modifica la composición. Picasso, que detesta las visitas en el estudio mientras pinta, en este caso incluso invita a sus amigos que lo visiten, vean sus progresos y opinen sobre el cuadro. El cuadro se exhibe en el pabellón de la República de España de la Exposición Internacional de París en 1937. Picasso tiene 56 años. El viejo edificio de la Rue de Grand Agustins es la residencia habitual de Pablo y Dora durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Marie-Thérèse y Maya viven en un piso del boulevard Enrique IV. Cuando las tropas alemanas ocupan París, Pablo está en el sur de Francia. Resuelve volver a París y desecha la idea del exilio, a pesar de que su posición es compleja, pues no es ciudadano francés y corre el riesgo de sufrir el mismo trato que muchos republicanos españoles, con el agravante de haber creado una obra como Guernica y haber sido director del Museo del Prado de Madrid durante la Guerra Civil. Pablo se encierra en un voluntario aislamiento, durante el que se dedica principalmente a pintar. Su estudio es visitado con frecuencia por oficiales de la Gestapo, que sienten curiosidad o admiración secreta por el artista. Pablo rechaza todas las propuestas de colaboración por parte de los comandantes alemanes. Se dice que cuando el embajador alemán Otto Abetz visitó a Pablo en su estudio, contemplando una reproducción del Guernica, preguntó ¿eso lo ha hecho usted? No, ustedes, le contestó el artista secamente. En este tiempo, la noticia de la muerte de su gran amigo Max Jacob conmocionó profundamente a Pablo. A pesar de la petición lanzada por Jean Cocteau para salvarlo, Max murió de neumonía el 5 de marzo de 1944 en el campo de concentración de Drancy al ser detenido por su origen judío. Pablo le recordaría siempre con profundo cariño y lo reflejó en sus obras. Cuando París es liberado en agosto de 1944, Pablo es aclamado como uno de los símbolos de la resistencia antifascista y en octubre se afilia al Partido Comunista Francés. Tras la guerra se supo que Picasso había ayudado a otros refugiados españoles en Rusia y colaborado entre bastidores con elementos subversivos rebeldes. Su antipatía por los nazis, su integridad moral y su compromiso social hacen que el público vuelva a demandar más obras del artista. En la euforia de la posguerra la unión de Pablo y Dora está en situación crítica ya que el pintor ha conocido a la joven François Gilot con la que ha establecido una fuerte relación afectiva ya que ella es una gran amante del arte. En la primavera de 1946 Pablo decide vivir con François pasando muchos meses en Antibes donde el director del museo local pone a su disposición las salas del Palais Grimaldi para que las use como estudio. Allí durante el verano pinta grandes lienzos realizando una serie de murales en los que plasma la felicidad que está viviendo y a diferencia de etapas anteriores ninfas centauros sátiros y faunos parecen danzar alegres tras el final de la contienda y que culmina con el nacimiento en 1947 de Claude el primer hijo de Pablo y François en el verano de 1948 Pablo se traslada a la localidad provenzal de Vallauris a un pequeño pueblo que había descubierto en 1936 durante una excursión automovilística junto a Paul Eluard diez años después su encuentro con George y Suzanne Gamier que dirigen la fábrica de cerámica Madoura ofrece la ocasión a Pablo de adentrarse también en esta actividad a pesar de ignorar las reglas y secretos del oficio a pesar de haber sobrepasado ya los 70 años los materiales y las técnicas de su obra son cada vez más innovadoras durante su estancia en Vallauris Pablo vive en una pequeña villa con Façoise y Claude cada mañana trabaja en el laboratorio de cerámica del matrimonio Ramier y a la hora del almuerzo se da un relajante baño en la playa en abril de 1949 nace Paloma la segunda hija de Pablo y Françoise el artista regala a su hija el dibujo de una paloma que es elegido posteriormente por Luis Aragón como manifiesto del Congreso Mundial de los Combatientes por la Paz celebrado en París en 1949 a su regreso a Vallauris Pablo compra una antigua fábrica de perfumes abandonada que acondiciona como estudio de pintura sala para modelar cerámica y guardar materiales este fecundo momento creativo coincide con el comienzo de graves y dolorosas dificultades entre Pablo y Françoise Pablo está a punto de caer en una depresión de la que se salva iniciando una relación secreta con la joven Genevieve Laporte que durará hasta octubre de 1953 Françoise escribió a partir de aquel momento Pablo quemó todos los puentes que me unían a un pasado que yo había compartido con él al hacerlo así me obligó a descubrir que yo podía sobrevivir nunca dejaré de estarle agradecida por este último gesto y se marchó después de su ruptura con Françoise Pablo vive un periodo de soledad centrado en la realización de una serie de retratos por encargo de la inglesa Lydia Corbett también conocida como Sylvette David una rubia joven reconocible en estas obras por su peinado con cola de caballo en verano de 1953 Pablo pasa unas vacaciones en Perpiñán y establece una estrecha relación afectiva con Jacqueline Rock prima del George Ramier que trabaja de ayudante en el taller de cerámica Madoura que pocos meses después se convierte en su compañera Jacqueline tiene 26 años viene de un duro divorcio y con una hija Pablo tiene 72 dos lutos consecutivos lo entristecen profundamente primero la muerte de Henri Matisse después la de su esposa Olga desconcertado y cansado del continuo asedio de los periodistas y los curiosos Pablo deja París y se traslada a Cannes a la gran villa de la Californie donde obtiene la tranquilidad y concentración necesarias para continuar pintando Pablo va llenando las casas que compra con sus propias obras los objetos que fabrica los que le causan fascinación y los que le regalan los visitantes que constantemente llaman a su puerta Pablo ama su desorden por encima de todo el revoltijo de miles de variopintos utensilios toma caracteres cada vez más grotescos y sus cuadros se apilan por metros la Californie es una inmensa villa de estilo Belle Epoque situada en las colinas de Cannes y rodeada por un inmenso parque en el que Picasso coloca sus esculturas que había pertenecido al productor de Champagne Claude Moet aquí es donde Picasso busca refugio de la gran fama que ha conseguido tras realizar en enero de 1958 el gran mural para la sede de la Unesco en París y cuyas consecuencias son la gran cantidad de curiosos que se trasladan a la villa de Cannes para intentar conocerlo aquí Pablo invita a menudo a sus amigos de antaño a pasar temporadas pues si mientras crea sus obras necesita silencio y tranquilidad cuando termina de trabajar le gusta la compañía la interacción social y la conversación frecuenta la terraza de Le Deux Garçons en Aix-en-Provence y otros cafés en el área de Cannes especialmente en Vallauris y sobre todo asiste a su espectáculo favorito la corrida de toros es frecuente verle entre el público que asiste a las corridas en la arena de Nîmes acompañado de Jacqueline sus hijos y de Jan Copto además en la década de 1950 Pablo entabla una estrecha amistad con el célebre torero Luis Miguel Domínguin al que representa varias veces toreando en la plaza desde niño el espectáculo de los toros al que asistía con su padre ha ejercido en Pablo una irresistible fascinación que plasma en multitud de dibujos grabados litografías y cuadros para escapar del agobio de la fama Pablo elige como nueva residencia el castillo de Bovernas cerca de la montaña Saint-Victoire que pintó Paul Cézanne en numerosas ocasiones el edificio está rodeado de un parque de 800 hectáreas donde en 1961 Pablo se casa con Jacqueline en una ceremonia íntima a la que asisten unos pocos invitados ese mismo año Pablo y Jacqueline se trasladan a la finca Notre-Dame de Ville en Mourines a 10 kilómetros de Cannes mucho más cómoda y tranquila que el austero castillo en 1965 la etapa de tranquilidad y productividad artística en la que Picasso está de nuevo revisando y versionando las obras clásicas de los grandes maestros se ve bruscamente alterada por la publicación del libro de Memorias de François Gilot en la cual el artista no sale bien parado profundamente irritado Pablo discute con sus hijos Paloma y Claude psicológicamente queda bastante afectado y durante los dos años siguientes su salud se resiente en 1966 su amigo André Malraux que ha sido nombrado ministro de cultura por el presidente Charles de Gaulle organiza una importante exposición retrospectiva con más de 700 obras de Picasso esto anima al artista a seguir trabajando creando gran cantidad de obras de una calidad excepcional en 1971 Picasso verá una exposición de sus obras en el Louvre honor que el museo parisino jamás ha otorgado a un artista vivo el 8 de abril de 1973 Pablo Picasso fallece en Muguinz a causa de un edema pulmonar tiene 91 años y es enterrado el día 10 en el parque del castillo de Bovenars tras la muerte de Pablo su nieto Pablo el hermano de Marina se suicida ingiriendo lejía en 1973 el día del entierro del artista porque no se le permitió ver a su abuelo muerto su viuda Jacqueline se suicida el 15 de octubre de 1986 13 años después Magui Terres en 1977 se ahorca en el garaje de su casa a los 68 años de edad y el hijo Paulo muere alcohólico en 1975 ya es suficiente ¿no? ¿qué me falta por hacer? ¿qué podría todavía añadir? todo está ya dicho fue la última frase del artista Pablo Picasso es uno de los genios del siglo XX tuvo una vida siempre pública caracterizada por una constante capacidad de cambio por un éxito ilimitado y una imponente fuerza creadora que no disminuyó ni con el paso de los años Picasso supo resumir en su persona el arte y la vida consiguió una riqueza incalculable y una grandísima popularidad hasta el punto que a día de hoy su arte y su imagen son reconocibles en cualquier punto del planeta muchas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo y sigamos compartiendo más arte y más cultura hasta el próximo vídeo ¡Gracias!